Noches de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como te olvidaste de eso. Busco, no encuentro una explicación a la desilusión de qué paso fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro, de ver que te marché a ti, mi vida es un tormento. Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen, brava en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, sólo la desilusión de qué paso fueron tus besos. Yo quiero vivir distante, todo aquello que era nuestro, pero el aire me trae aroma de mi recuerdo. No me pidas que me calles, tú no sabes lo que siento, que me has hecho una herida en sentimiento. Noches de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, sólo la desilusión de qué paso fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, sólo la desilusión de qué paso fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como te olvidaste de eso.